Señores, os voy a presentar el culmen de la humanidad, el máximo desarrollo sofisticado de cultura, de evolución del ADN humano, sabiduría, precognición. Os voy a enseñar el arte de la pilería, señores. Vamos a ir comentando a este señor, por llamarlo de alguna manera, que dice que el Game Pass no es un alquiler, ¿eh? Vamos a ver sus grandiosos argumentos y luego vamos a comentar el gran juego que ha salido este año de Xbox, el único, el maravilloso Cross X, este como se llama. Vamos a ver. Tontitos que dicen que Game Pass es un alquiler. No, no es un alquiler, es una... A los tontitos que dicen que en Game Pass no es un alquiler. Dice que no es un alquiler, que es una suscripción. Un alquiler es pagar un dinero diario por cada juego que tengas y lo tienes que devolver. Yo he pagado un dinero... Un alquiler es un dinero diario que tienes que pagar y luego devolver. Vamos a ver. O sea, tú puedes coger un alquiler por minutos, horas, días, semanas y años. Ojito, señores. Los que pagan el alquiler de la casa todos los días pagan un dinero y tienen que devolver la casa, señores. ¡Qué gran argumento! O sea, un alquiler es... Lo repito a sus palabras. Desde el principio, señores, para que no digas que me invento nada. Vamos a darle. A ver, para los tontitos que dicen que Game Pass es un alquiler. No, no es un alquiler, es una suscripción. Un alquiler es pagar un dinero diario por cada juego que tengas y lo tienes que devolver. Un dinero diario por un juego que tengas y lo tienes que devolver. La suscripción... El alquiler, señores, de mi casa, yo todos los días pago por mi casa y luego la tengo que devolver. Vamos a ver, ¿no será que cuando estoy yo en un piso de alquiler pago todos los meses o cada 15 días en países anglosajones, que es lo normal? Pago. Si me quedo, mi suscripción sigue. El mes siguiente pago, me quedo, la suscripción sigue. Hay gente propietaria de ese piso que te están alquilando que dice, me puedes pagar un año y te hago un descuento. Exactamente lo mismo que en el servicio del Game Pass. Un alquiler, ¿qué? De bien y servicio, ¿no? No es lo mismo. Es lo mismo una renta de un coche. La puta pantalla, Willy. Es lo mismo la renta de un coche, de un videojuego, de cualquier cosa. Tú pagas por ese servicio, una vez que lo has terminado de pagar, pierdes ese servicio. Ya sea tener una casa, un coche o un videojuego. A ver, yo he pagado un dinero anual por todo esto. Yo puedo pagar el alquiler de un coche por un año. Perfectamente lo puedo pagar. Otra cosa es que me salga cuenta. Yo puedo pagar el alquiler de la casa. ¿Qué tengo que pagar todos los meses? ¿250 euros por una habitación? ¿700 euros, 800 euros por el mes? Pues digo, llevo un acuerdo con el propietario y voy a estar un año. Entonces seguramente te hago una oferta, al igual que te hacen por hacer un año en otros servicios, que te hacen un descuento y tú lo pagas y ya está. ¡Así de sencillo, campeón! Eres un campeón de la NASA, por favor. Y luego el piso lo tienes que devolver. Y tú has podido pagar un año de Game Pass que tú, cuando dejes de pagar el Game Pass, pierdes ese servicio, pierdes esos videojuegos. Es un alquiler. Campeón de la vida. Absoluto. Vale, yo esto no lo tengo que devolver. ¿Cómo? ¿Cómo? Que no lo tienes que devolver. Vamos a ver. ¿Cómo? Tú has pagado un año. Cuando termine el año. Exactamente. A la milésima de segundo de terminar el año de contrato que tienes, pierdes todos esos videojuegos. A la milésima de segundo después de la fecha en que hayas terminado. A la milésima de segundo. Si lo has cogido el último día del año a la 0-0-0, cuando pasa un año a la 0-0-0-0-0-0-1, te quitan todo eso que tienes ahí, campeón de la vida. A ti y a todo el mundo, campeón. Juego, instalo. Juego, termino y desinstalo. Punto. Ya está, no tengo que devolvérselo a nadie ni pagar nada. No tienes que devolvérselo a nadie, ¿no? No tienes que devolvérselo a Microsoft, ¿no? Que no te va a dejar acceder a ese bien y servicio que estás alquilando. Madre mía. Y llama a los demás tontitos. Y llama con los huevos gigantes. Llama a los demás tontos. Y hace un vídeo para dar lecciones a los demás. Nada, mayores. Todo lo que metan a mayores en este servicio... A mayores que... Sin cobrarme a mí nada, para mí es gratis. Yo ya pagué una suscripción. Ya la amorticé. Vale, el problema es cuando, por ejemplo... Vamos a ver el problema, ojito, ¿eh? Un juego como este, que va a entrar gratis día uno en game. Vamos a ver, campeón. Vamos a ver si te lo puedo explicar fácil para que lo entiendas. Yo pago el alquiler de mi casa 700 euros al mes. Alquiler. Un mes, 700 euros. El Game Pass. Un mes, si no me equivoco, que eran 12 o 13 euros. Que es lo que vale la cuota normal. Me parece que era 8 o 9, 12, 13... No lo sé, depende de la zona. Vamos a poner una media, 10 euros al mes el Game Pass. Si pilla el año es más barato. ¿Me vas a comparar pagar un mes de alquiler con comprar una casa? Vamos a ver, por favor. ¿Me estás comparando alquilar videojuegos, que en el momento que dejas de pagarlo, lo pierdes, a comprar un videojuego que es tuyo? Que es tuyo. Vamos a ver, campeón. Estás comparando. Estás quedando tan enridículo que estás comparando el alquilar un coche con comprar un coche. Vamos a ver, campeón. ¿Cómo vas a comparar alquilar un coche por un día? ¿Qué cuánto te va a valer alquilar el coche un día? 100 euros. 100 euros te va a costar, de ejemplo, alquilar un coche un día. 100 euros. ¿Me lo vas a comparar con comprar el coche, que ese coche a lo mejor vale 40.000 euros? ¿Tan difícil es comprender el concepto alquiler-compra? ¿Tan difícil? ¿Tan difícil, por favor? ¿Tan difícil es de entender? ¿O es que no lo quieres entender y quieres intentar engañar a los demás? Un juego de PlayStation Studios. ¿Vale? A ti, señorito de PlayStation, te lo van a cobrar a 70 paus. Señoritos de PlayStation, señores, ya sabéis, tiene que valer lo mismo alquilar una casa que comprarla. Pagar un alquiler todavía más gordo, pagar un alquiler que vale 700 euros te puede costar de media un piso normalito, 700 euros. Y ese piso, ¿cuánto vale? 200.000 euros, 80.000 euros, 90.000 euros el piso. Señores, este ha descubierto el oro. ¡Ha descubierto el oro, señores! ¡Ha descubierto el oro! Por favor, un aplauso para nuestro gran amigo, por favor, increíble, increíble. Es que increíble, señores, no sé cómo hacerlo. Gracias que nos lo ha compartido aquí nuestro amigo señor Neverland. Vamos para volver, para el perfil. Vamos a ver otra cosita increíble, señores. Baris. Calité Xbox. Primer juego de Xbox Studio y ya es el peor del año. Es normal, menos mal que cambiara a PlayStation, la casa del gamer. Microsoft ha colaborado estrechamente en el desarrollo de Crossfire X. Desde el 2018 hasta el 2021, juego que anunciaron como la panacea increíble exclusivo de Xbox, señor. Crossfire X, pedazo de videojuego. Pedazo de videojuego del cual se quieren desentender porque, obviamente, es una basura inmunda, putrida. Que la propia página, señores, mira. La propia página Windows Central, que cada vez que sale un juego de Xbox Studio o exclusivo temporada de Xbox Studio le dan 100. Imaginaros la EF fecal que es este videojuego. Mira las palabras de estas personas. Señores, nos vemos ahora, Willy, un directito.